1 2 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 12 14 no no hay que hacerlo con pura banda ya que bueno, hay que tener un círculo de sacodio que no se va a bailar que no se va a bailar que no se va a bailar ya me hagan a calor que yo se muevo a encuadar voy se me hagan a Loch si si ¡Córtalo!